Tus llamadas no llegaron más, y las esperé hasta ayer Decidí callar y esperar verte alguna vez sin perder La paciencia para persistir, escuchando el corazón Lo que diga cuando vuelva mañana a latir otra vez Y saldré a buscar lo que quede para mí Mi esperanza y mis razones Escapando de vos hacia donde encuentre mis acciones Es esa libertad y estar mejor una vez más Luego un día sé que volverás ¿O es lo que pienso creer? Mi teléfono no suena, hay silencio de hiel Déjame Déjame buscar lo que quede para mí Mi templanza sin direcciones Tienes que seguirme lejos del sol Que se escondió cada noche Que necesite escapar de este lugar Para verme acá Prefiero estar soñando antes que despertar Tu llamada no llegó jamás Y la esperé hasta ayer Que se escondió cada vez más